Bajo la sombra de tus alas moraré En tu abrazo de amor habitaré En ti yo confiaré, mi guía y mi sostén Al escuchar tu voz te seguiré Tu amor por mí Jesús despierta mi ser En ti mi gozo y plenitud Desecha yo estoy, me humilio a ti Yo quiero ser más como tú Bajo la sombra de tus alas moraré En tu abrazo de amor habitaré En ti yo confiaré, mi guía y mi sostén Al escuchar tu voz te seguiré Tu amor por mí Jesús despierta mi ser En ti mi gozo y plenitud Desecha yo estoy, me humilio a ti Yo quiero ser más como tú Jesús salvador y mi Dios Tú pagaste el precio por mí Rey por siempre, mi redentor Pertenezco a ti, mi amado Bajo la sombra de tus alas moraré En tu abrazo de amor habitaré Pertenezco a ti, mi amado